Bienvenidos de nuevo al canal del Caminante Astral, recuerden suscribirse a este canal, ya que continuaré subiendo ese tipo de videos para que estés informado de la verdad que tratan de ocultarte. En muchas de las películas, series, programas de televisión e inclusive en tiras cómicas, se ha hablado sobre las tecnologías fantásticas como lanzar superpoderes a partir de nuestras manos, de nuestros ojos, poderes como volar, leer la mente y muchos otros que se nos hacía fantasía realizar e inclusive imposible de hacer. Pero ustedes que harían si yo les dijera que realmente les han estado mintiendo durante todo este tiempo? Hoy hablaremos sobre uno de los mejores, o hasta me atrevería a decir, el mejor secreto guardado de la unión gubernamental mundial, al resto de la sociedad, que para ellos seguramente somos unos incultos que seguimos engañados con los mensajes subliminales que salen en lo que vemos. Escuchamos y vivimos día con día, comenzamos con el video. La tecnología imposible, tecnología de fantasía que como dije, hemos visto en películas, series de televisión, etc. Información que se nos está censurando y ocultando para mantenerlos en la ignorancia a nosotros y a la demás sociedad. Me atrevería a decir que inclusive para mantenernos en la misma reja todo el tiempo, mientras ellos aprovechan estas tecnologías para su beneficio, para los órdenes mundiales, los illuminatis, los mazones o cualquier sociedad secreta que quieras elegir como ejemplo. Ejemplos como el proyecto Filadelfia, el experimento Pegaso, el famoso experimento EPR, nos da la idea de lo que el ser humano ha logrado hacer, descubrir y explotar para su beneficio. La NASA y el Área 51 son los principales sospechosos responsables de lo que te voy a mencionar a continuación. Ustedes sabrán que ambas nos ocultan cosas, como el Área 51 realmente tiene extraterrestres en sus bases entre comillas ultra secretas, tienen comunicación con ellos, o que ellos están desarrollando nuevas y avanzadas tecnologías rápidamente, como los vehículos voladores, naves tipo ovni secretas para asuntos entre comillas del gobierno, experimentos que se han dado a la fuga y la sociedad ha encontrado y nombrado como seres raros, de cuerpos o apariencias extrañas y desagradables. Esto no es nada comparación del gran secreto mejor guardado, del proyecto que ya se está utilizando para las investigaciones en Marte, Así es, la teletransportación, y no, no estoy bromeando, te lo pido con mucha seriedad, y te pido que seas muy serio en este momento. Ellos descubrieron, mas no inventaron, un artefacto en una nave tipo ovni, que parecía una computadora cuántica, e hicieron investigación de la misma. Sorpresivamente, se descubrió que este es un artefacto, capaz de teletransportar grandes cantidades de masa, a otro sitio en cuestión de segundos. Esta información me llamó mucho la atención, por lo que decidí investigar más a fondo, inclusive en la web profunda como se le conoce, y encontré algo muy interesante que van a saber a continuación. La investigación que yo hice decía lo siguiente, En una operación de tipo ultra secreta, la cual se clasificó hace un par de años, un grupo de especialistas en electrónica, física, ingeniería en sistemas, y científicos especializados, realizaron en un campo de tipo ultra secreto, un experimento, en el que tratarían de mover cuatro rocas de grandes proporciones, y pesos mayores a cuatro toneladas, a unos cuantos metros cerca del punto de origen real. ¿Qué es lo que sucedió? Sorprendentemente, el experimento resultó un total éxito, y una de estas piedras fue encontrada, por un grupo independiente de investigadores de ufología, y conspiración mundial. ¿Qué tanto nos estarán escondiendo? ¿Acaso hay tecnologías de fantasía que realmente son verdaderas? Suscríbete para averiguarlo. Recuerda que seguiré con este tipo de videos. Yo soy Michael Jiménez del canal del Caminante Astral, te invito a que me sigas en mi canal primario, Security PC. No todo en la vida es misterio. Muchas gracias amigos y amigas por haber visto este video. Recuerda dejarle tu me gusta, tu ayuda es muy importante. Nos veremos en un próximo video. Se me cuidan y hasta la próxima.